Buenas tardes amigos y amigas de Nukimex TV, mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos en una de las tantas estaciones del metro que prometen cerradas por el COVID-19. La Red Movilidad Integrada informó que hoy 2 de mayo y domingo 3 otras estaciones permanen cerradas, las cuales son Isabela Católica de la línea 1, Zócalo de la línea 2, igual que Bellas Artes, de la línea 3 San Juan de Letrán, línea 8 y Lagunilla de la línea B. Todo esto porque la Red Movilidad Integrada informó que cualquier caso que las autoridades excluyan estas estaciones serán abiertas. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos vemos en Nukimex TV.